Porque en esta selección olímpica creo que no hay ningún futbolista de Tigres, no hay, no hay ningún convocado de Tigres Juan en esta selección olímpica y eso a mí me preocuparía, en lugar de estar presumiendo, porque si yo vi muchos aficionados Juan, presumiendo que Guignac y que Taubín estaban en la selección francesa, o sea si presumían, como que si les da orgullo, pero no hay ninguno en la selección mexicana, eso creo que es para darte vergüenza, algo está fallando en tu proceso, es parte de ser aficionado de más de un equipo nada más, no de lo que el fútbol te puede estar solicitando, a donde quiero llegar, y volvemos a lo mismo y Jacqueline ya va a ir entendiendo, ya entiende, los regios son regios y son regios y nada más, no pasan de ahí. Somos muy regionales, nos gusta mucho estar ciclados en los equipos como tanto Monterrey como Tigres y difícilmente vemos, vemos más afuera, vemos otros equipos, vemos a la selección, incluso no seguimos, no somos muy de cerca de estar con otros equipos, sin embargo creo que es ahí también el detalle, porque después pasan este tipo de cosas y que hacen los aficionados, lo que estamos mencionando de Tigres, pues estar casados con en este caso Guignac, con Taubín, y decir que la selección mexicana, pues la verdad no les representa nada. No existe tampoco en la selección un equipo con más canteranos que Santos, decía ahorita el dato, Chivas, ojo, porque Alexis Vega no es canterano de Chivas, no, es de Toluca, salvo creo que Beltrán es uno de ellos, Antuna no es canterano de Chivas, de hecho es de Santos, ¿no? Por ejemplo el caso de la América, no, Henry Martín no es de la América, no es de la América, nada más creo que es Córdoba, porque si bien andaba en otros equipos, pero empezó en las fuerzas básicas de la América, y Ochoa. Y Lainez, Lainez sí, pero Sánchez no, no, o sea, Jorge Sánchez, sale, sale producto de la cantera Santista, en ese sentido, hoy destaca eso, ¿no? Hoy, si bien el mudo es el único que representa Santos, a la cantera Santista, Juan, la representan cuatro hombres, que muchos de ellos, hoy tres de ellos son fundamentales.